Música Güera linda, güera del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Te abraza y te da un beso Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Música Güera linda, güera del alma Oye bien lo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Y sabes que soy sincero Para mujeres bonitas En todo México entero Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Güera mía, güera del alma Yo sé que tú eres casada Si tu marido es celoso, te hace la disimulada Pero si se pone necio, lo mandas a la fregada Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Güera el baile se puso bueno Esto ya es un reventón Alegre está tocando Hugo Ruiz y sus teclados Con sus bellas bailarinas Y yo bonito pulmón Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela así pa' abajo Y recúntate porque vamos a bailar con Hugo Ruiz, el bebé de los tres lados Gracias por ver el video